El camino de las estrellas es una línea blanquecina que forma un brazo de la Vía Láctea visible desde la Tierra, un mapa celeste que guiaba a los primeros peregrinos en la noche de manera infalible hacia el Finis Terrae. Ahora es el camino francés, el camino de Santiago por excelencia, que de manera asombrosa coincide casi a la perfección con el paralelo 42. La ruta que vamos a iniciar por esta calle mayor de Europa es un viaje de casi 800 kilómetros que partiendo de Saint-Jean-Pied-de-Port tiene como destino el lugar donde se descubrió la tumba del apóstol a principios del siglo IX. Y seguiremos más allá, hasta el Finis Terrae, el Fin del Mundo de los Romanos, escenario de ritos célticos ancestrales. Es mucho más que el itinerario descrito en los mapas que conducen desde distintos puntos del viejo continente a ese lugar donde se esperaba el perdón. Un camino iniciático para extasiarse en la contemplación de piedras milenarias que conforman calzadas, puentes, ermitas, iglesias, catedrales, monasterios, y que no son otra cosa que la huella que dejaron aquellos antepasados cuya intención era alcanzar la eternidad. Una ruta de fe, pero al tiempo una ruta de arte y cultura, ecológica y humana, un encuentro con la trascendencia en busca de uno mismo. En cada rincón de este primer capítulo del Camino Francés perviven historias que antaño amenizaron las veladas de los viajeros. Leyendas de Roldán y Carlomagno, abadías y hospitales para dar protección al peregrino, relatos de aquelarres y brujas, y un puente cuyas aguas curan la rabia. Crónicas de ciudades milenarias y burgos nacidos del camino, memorias de reinos perdidos y monumentos solitarios que atesoran secretos. Viejas viñas para dar fuerza al caminante, batallas vencidas con ayuda del señor Santiago, gallinas que resucitan ante el comensal, monjes, santos, milagros. Las cosas en el camino no han cambiado tanto en el devenir de los siglos. Los peregrinos de hoy pasan por los mismos lugares que pisaron sus predecesores, escuchan y cuentan las mismas leyendas y se alojan en albergues donde reciben atenciones de los hospitaleros casi gratis. Es Aymeric Picot quien recuerda en el Códice Calixtino que, todo el que reciba y hospede a los peregrinos con esmero, tendrá como huésped no sólo a Santiago, sino también al mismo señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como suele ocurrir en los territorios fronterizos, todo lo que separa y todo lo que une se dan cita en Saint-Jean-Pied-de-Port. Murallas, un río que convierte las casas de sus dos orillas en acuarelas vivas y dos puentes que lo cruzan. Puertas de acceso a la antigua ciudad fortificada y una de ellas, la de Saint-Jacques, que es patrimonio mundial de la humanidad. La localidad francesa está a unos 30 días de viaje a pie de Santiago de Compostela, pero estrechamente unida a la capital gallega por ser el lugar donde dan su primer paso hacia la tumba del apóstol muchos de los peregrinos que emprenden esta aventura única, que tiene un mismo destino y puede tener muchas razones, la fe, el turismo, la gastronomía, el deporte o la suma de todo ello. Valcarlos, cuyo nombre ya es en sí una referencia al emperador francés Carlomagno, lucha por ser considerado el primer pueblo navarro del camino. Para avalar esa petición, cuenta en su mismo centro urbano con un grupo escultórico del artista Jorge Oteiza, que simboliza el primer milagro del santo, quien trasladó en una sola noche a un peregrino y al único de los camaradas que lo acompañaban y no lo abandonó, desde los puertos de Cice hasta el monte Dogozo, ya en Compostela. No todos los historiadores están de acuerdo en que la legendaria batalla entre francos y vascones tuviera lugar en el propio lugar de Roncesvalles. Hay quienes la sitúan en estos mismos desfiladeros de los Pirineos. Aquí fue derrotado el todopoderoso Carlomagno, que venía de ser vencido en Zaragoza y de derribar, en venganza, las murallas de Pamplona. Y aquí murió Roldán, su sobrino y el más bello de los oficiales de su ejército, a manos del palentino Bernardo del Carpio. Su muerte lo convirtió en el arquetipo del caballero andante, dio lugar a poemas como Orlando Furioso, del italiano Ariosto, o el propio Cantar de Roldán, que es la primera obra conocida de la literatura francesa y la primera en lengua romance, atribuida al monje Normando Turoldo. Pero además es, sin ninguna duda, una de las razones de que Miguel de Cervantes escribiese el Quijote, donde lo imagina... De mediana estatura, ancho de espaldas, algo estebado, moreno de rostro y barbitaeño, belloso en el cuerpo y de vista amenazadora. Corto de razones, pero muy comedido y bien criado. Para los aficionados a las cifras mágicas, la batalla se celebró en el año 778. Prácticamente los mismos kilómetros que hay a Santiago de Compostela. Por el alto de Ibañeta existe un monumento en honor de Roldán, junto a la pequeña ermita del Salvador y, sobre todo, ante las inolvidables vistas de los Pirineos. Roncesvalles, un lugar muy pequeño con una gran historia. ¿Qué es soledad? Para llenar el mundo, basta a veces un solo pensamiento. Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras el puente, el río y el pinar desiertos. Esto escribe Rosalía de Castro, y muchas personas sentirán esa misma sensación, aunque sea con otras palabras, mientras contemplan los bosques de hallas y robles, a veces nevados, que forman el paisaje natural de Roncesvalles. O tendrán la sensación de viajar en el tiempo al visitar su imponente colegiata de Santa María y su iglesia gótica. Bueno, pues ahora estamos en el corazón de Roncesvalles, la iglesia de la Virgen, uno de los santuarios marianos principales, no solo de Navarra, sino de todo el Pirineo. Eso convierte a Roncesvalles en el punto inicio principal del camino. ¿Y dónde está ese punto inicio en este pueblo de 19 habitantes? Por delante de la protectora de los peregrinos, de la Virgen de Roncesvalles. Por eso el que entró esta tarde como caminante a la iglesia se convertirá en peregrino cuando salga de esta. Y qué mejor lugar para empezar el camino que esta iglesia gótica, la primera iglesia plenamente gótica que se levantó en Navarra, la pequeña Notre Dame, la han llamado de hecho porque su plano está basado en el plano de Notre Dame, eso sí, mucho más pequeño, pero yo suelo decir, mucho más encantador, ¿verdad? Originalmente el edificio fue pensado como hospital y lugar de acogida para los peregrinos que al caer la noche buscaban aquí refugio contra las tormentas, el frío y los lobos. El conjunto se construyó entre finales del siglo XII y principios del XIII. Este es el claustro de Roncesvalles y como ves es un claustro con unos contrafuertes, unos pilares muy poderosos y eso se debe a que en 1600 cayó tal nevada que el claustro gótico, el antiguo, que debía ser precioso, se hundió. Las columnas estrechas no aguantaron la presión del hielo. La tumba de Sancho III de Navarra mide más de dos metros porque era un coloso que, según las crónicas, espantaba a los rivales con su envergadura. Grande por la altura y grande por sus hechos porque es uno de los héroes de la batalla de las navas de Tolosa. Pero es que además el rey, que está en uno de los mausoleos reales más bonitos que hay en España, también se trajo un trofeo muy importante. Unas cadenas, las cadenas que, como ves en la vidriera, rodeaban el campamento del rey musulmán. Que cualquier navarro que se precie de serlo, tiene que valorar estos trozos de hierro con más valor que si fueran de oro, porque encierran el orgullo del valor de los antepasados. El edificio más antiguo de Roncesvalles es la capilla del Sancti Spiritus, románica, más conocida como Silo de Carlomagno. Dice la tradición que se levantó como tumba de los soldados francos que murieron en la batalla de Roncesvalles. Cierto o no, alberga las osamentas de cientos de peregrinos que vieron aquí el final de sus días. Camino de Pamplona, bosques mágicos como el de Sorguiñaritzaga, conocido popularmente como el Robledal de las Brujas, donde se dice que en el siglo XVI se celebraban aquelarres que llevaron a morir en la hoguera a nueve mujeres acusadas de practicar magia negra. Tras el mismo se llega a Burguete Auritz. El escritor norteamericano Ernest Hemingway, un amante del peligro, como lo era el autor de Por quién doblan las campanas y el viejo y el mar, solía pasar por aquí unos cuantos días del mes de julio para pescar en el río Irati y recuperarse de las resacas sanfermineras. Y se sentiría como pez en el agua entre tantos robles, abedules, tejos y pinos centenarios que han sido guarida de bandidos, fieras, espectros y hechiceras. Poco le impresionaría todo ello tras haber conocido, y tal vez cruzado en Zubiri, el puente gótico de dos ojos sobre el Arga, llamado Río de la Rabia. De puente a puente, pero sin cambiar de río, cruzamos el de la Magdalena, otro monumento al gótico, y entramos por él a la ciudad vieja de Iruña, la actual Pamplona, que llevaba allí desde la Edad del Hierro y cambió su nombre en el año 75 a.C., tras ser conquistada por el general romano Pompeyo, que le dio su nombre, como recuerda el geógrafo Estrabón. Por encima de la Jacetania, en dirección al norte, está la nación de los Vascones, que tiene por ciudad principal a Pompaelo, como quien dice, la ciudad de Pompeyo. En Pamplona es una ciudad, en su tiempo, siglos pasados, de las más importantes en el Camino de Santiago, cuando, claro, era la capital del Reino de Navarra, que era uno de los tres grandes reinos de España. Elaboré una guía, una guía de arquitectura, que me costó unos cuantos años, para lo cual tuve que recorrer en Navarra y cobré muchísima más conciencia de la importancia que efectivamente tenía el Camino de Santiago en esta comunidad y en el territorio, la riqueza arquitectónica, la riqueza urbanística, cómo se había, en definitiva, generado la propia Navarra a lo largo del camino. El Camino de Santiago atrajo a la ciudad a numerosos extranjeros. Pamplona, en el siglo XIV, estaba formada por tres núcleos urbanos. Dos de ellos eran de peregrinos o gentes que habían llegado a lo largo de los años por el camino y se habían quedado aquí. Llegaron francos, en su mayoría artesanos y comerciantes, que formaron el Burgo de San Saturnino, pero también a agricultores de otras regiones de Europa, que poblaron el de San Nicolás. Ninguno se fiaba de los demás y por eso cada espacio fue amurallado, contaba con fosos, puentes levadizos y bastiones defensivos. Y esta ciudad, que nació amurallada, es una ciudad curiosa porque hasta 1900 la ciudad de Pamplona estaba encerrada en sus murallas, unas murallas que no permitían construir fuera y por eso iba creciendo en altura de un modo desconsiderado. El casco viejo está desproporcionadamente alto y oscuro porque no se podía construir fuera. La ciudad celebró en 1900 una fiesta, cuando se derribaron las murallas, una fiesta real porque se empezaba a expandir. A la sombra de esas fortificaciones pasó su adolescencia el escritor Pío Baroja, que lo recordaba con cierta nostalgia. Cuando estudiaba en Pamplona, solía ir al parque a tumbarme sobre la hierba y ver pasar indolente las nubes. Yo creo que no hay en el mundo nubes más aristocráticas que las de Pamplona. A ras de suelo, sin embargo, también hay muchos placeres para la mirada de las y los peregrinos. La Catedral de Santa María la Real, que se debe en parte al maestro Esteban, el autor de la fachada de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Navarra llegó a acumular un gran número de edificios de cortes religiosos, sobre todo, pero también de orden civil, el románico, sobre todo, incluso alguno ya en el gótico. Pamplona en estos momentos sigue siendo la poseedora del claustro gótico más importante de Europa, del siglo XIV en la Catedral. Es decir, que fue acumulando riquezas en esos momentos cuando Navarra era un reino poderoso. Sorprende la ciudadela renacentista en forma de pentágono, con sus baluartes y rebellines. Y se descubren los palacios de la Calle Mayor, como el del Condestable, del siglo XVI, y en sus dos extremos, las iglesias originalmente medievales de San Saturnino o San Cernín, y sobre todo, la de San Lorenzo, donde se encuentra la capilla del célebre patrón de Navarra, San Fermín. Y además quedaba patente por donde iba el camino, porque siempre hay una calle principal, que en cualquier lugar del camino se llama Calle Real o Calle Mayor o Calle Camino de Santiago, que es la que configuró el núcleo de Rábano, aquí en Pamplona, en la calle Mayor, pero también en muchos otros sitios de todo el Camino de Santiago o de todas las rutas que son Camino de Santiago en España. En la primera gran ciudad que atraviesa el Camino Francés, es oportuno recordar el primer libro de viajes del viejo continente. La primera guía que nos ha llegado a nosotros viene en el siglo XII, que es además la más famosa, el Códice Calixtino. Es un libro, un compendio de temas jacobeos, y el quinto libro, está dividido en cinco, el quinto libro es una guía del Camino de Santiago tal y como la conocemos. Informa sobre quién se van a encontrar en el Camino de Santiago, un clérigo llamado Aymerípico, hizo la peregrinación entre el 1130 y 1140 y recogió toda la información de una manera muy subjetiva. Nos contaba cómo era el camino, lo que le gustaba lo ensalzaba, lo que no le gustaba lo machacaba. Saltando de lo sagrado y monumental a lo mundano, una buena manera de despedirse de la ciudad es perderse por su casco antiguo, que conserva el trazado medieval de sus tres burgos. Cuenta con lugares entrañables para la consolidación de la amistad entre los buenos pinchos y la entrañable ceremonia pamplonica del poteo. Parece este un buen momento para ocuparnos de un tema que iremos encontrando recurrentemente a lo largo de toda la ruta. Se habla del camino de la cultura y, entre otros, también, cómo no, del camino del vino. ¿Por qué es importante el vino en el Camino de Santiago? O sea, el Códice Calixtinus está lleno de referencia a los vinos desde la frontera hasta, prácticamente, la llegada a Santiago. El peregrino que llegaba de Europa traía en su zurrón, si ello era posible, los últimos tragos de las últimas cosechas de las tierras que había caminado. Sí, un caminante que venga de Europa va a atravesar todos los viñedos bordeleses hasta llegar a la denominación de origen Irulegui, que es la que está en el Pirineo francés. Entonces, el peregrino va a subir penosamente esa cuesta que le lleva Roncesvalles y se olvida de los viñedos. Se olvida de los viñedos y tiene que llegar a la cuenca de Pamplona para recordar los viñedos antiguos, viñedos medievales, y probablemente la primera representación del vino en el arte que encuentra el peregrino va a ser una clave en un arco del claustro de la catedral de Pamplona, donde se ve a un trasegador llenando una barrica de vino. El caminante va a encontrarse con lugares vinculados a la viticultura a lo largo de todo el itinerario y en Navarra se va a encontrar con la primera variedad, porque claro, los vinos no son iguales, como los templos no son iguales, las catedrales son góticas, las pequeñas ermitas eran románicas, bueno, en Navarra se va a encontrar con la garnacha. Salimos de la vieja Iruña, ciudad de los vascones, dejando a un lado los jardines de la taconera, para cruzar el puente de Acelia, sobre el río Sadar. El camino nos lleva a otro paraíso natural, la Sierra del Perdón, que se llama así porque en ella obtenían los peregrinos las mismas indulgencias que en Compostela, en caso de morir durante el resto del viaje. En su cumbre hay una escultura totémica, donde se cruza el camino con las estrellas, es su lema, y representa una caravana de peregrinos de distintas épocas. Es una metáfora sólida de la evolución del camino a lo largo de su historia. Se van sucediendo poblaciones como Uterga, Muruzábal y Obanos, con su leyenda, transformada en una representación teatral que cada dos años cuenta cómo Santa Felicia decidió quedarse allí, como eremita, al regresar de Santiago de Compostela. Su hermano Guillermo, duque de Aquitania, enojado ante la negativa de volver a la corte, le da muerte. Arrepentido, vuelve a peregrinar a Santiago, y al volver se queda para siempre en Obanos, llorando su pecado hasta el fin de sus días. Como coleccionistas de lugares mágicos, toca ahora descubrir en mitad del valle de Ilzarbe, la ermita de Santa María de Eunate, una sorprendente construcción octogonal que unos dicen edificada por los templarios en el siglo XII, quienes se inspiraron en el diseño del Templo de Jerusalén. Eunate en euskera significa cien puertas, en alusión al claustro que rodea el perímetro de la iglesia, aunque también es posible que el nombre derive de la palabra onate, que puede traducirse por la buena puerta, es decir, aquella por la que se accede a la paz espiritual. Su peculiar forma, su emplazamiento en medio de la nada, y su soledad la convierte en una de las iglesias más bellas del camino. ¡Gracias! ¡Gracias! El camino atraviesa Puente La Reina, con su puente del siglo XI, que la reina Doña Mayor mandó construir sobre el río Arga. Son cuatro los caminos a Santiago que en Puente La Reina, ya en tierras de España, se reúnen en uno solo. Esto dice el Códice Calixtino, al referirse a esta población como cruce de caminos. Por ellos llegaron millones de peregrinos, dejando un imborrable recuerdo en las personas del pueblo. Pues han venido de todas las partes del mundo, porque han venido de Australia, de la Martínica, de América, de arriba a abajo, de Europa, de Asia. Y entonces entra una japonesa y dice, ¡Egunon! Está, pues hablaba castellano perfectamente, pero el Egunon, y le digo, pero tú has estado por aquí alguna vez. Y dice, es la primera vez que vengo, vengo a hacer el camino de Santiago. Y cuando se fue, dice, ¡Agur! Y dice, ¡Jo, pero bueno, pero... Esto sí que es curioso que una japonesa que no ha estado nunca en España, sepa saludar en cada sitio a la manera de las lenguas locales que existen. La iglesia de Santiago alberga una escultura famosa, el llamado Santiago Belza, que significa negro en euskera, y se le puso porque su cara era oscura antes de ser restaurada. Una talla gótica del siglo XIV de dos metros de altura, donde la figura del apóstol va descalza y lleva un libro en la mano. Muchas personas la consideran la más notable y sugestiva de todo el camino. Algo impresionante, si tenemos en cuenta que hay en él, aquí y allá, más de 300 imágenes del santo. La iglesia del crucifijo conserva algunas de las últimas huellas de la orden de los defensores del santo sepulcro. Que pronto se diluiría tras la muerte en la hoguera de su último maestre, Jacques de Molay, frente a la Catedral de Notre Dame, en París, acusado de herejía, idolatría y blasfemia contra la Santa Cruz, y la ejecución de otros 113 de sus caballeros, pasando sus encomiendas, sus bienes y sus monjes a los hospitalarios. Los peregrinos de la Baja Edad Media venían al Camino de Santiago portando esas cruces. Y precisamente una hipótesis de por qué ha llegado esta cruz aquí, este crucifijo, es que peregrinos alemanes la trajeron o yendo o volviendo de Compostela. En 1328 ya está datado aquí el crucifijo, pero los de San Juan de Jerusalén llegan en 1441. Y en 1448 ya hay constancia de que hay un hospital para peregrinos, porque los hospitalarios, la orden de San Juan de Jerusalén, más que dedicarse a la guerra, se dedicaban a hospitales, a cuidar a los enfermos. Nos acercamos al hospital de peregrinos y aquí pasaban peregrinos del Camino de Santiago y no permanecían una noche, llegaban a permanecer hasta meses. A Estella se la apoda la Toledo del Norte por la cantidad de monumentos que se concentran en ella. Es también la localidad donde se redactó un fuero, en lengua occitana, que se considera el primer código de comercio de la península ibérica. Un documento de gran interés en una época en la que se desarrollaba una nueva clase social que provenía de ese ámbito, el comercio y las primeras industrias, y no ya de la agricultura o el ejército. Quienes lo formaban pronto recibirán el nombre de burgueses. También aquí es una realidad de siglos el vínculo que el camino genera entre peregrinos y vecinos, unos en busca de ayuda, otros con el corazón abierto y el espíritu despierto. Aquí ha pasado todo Dios. ¿Y qué dice? Pero la gente que tiene paso, que tiene pausa, que le gusta hacer el camino gozando de lo que ve, que esa es la historia, no hacer deporte, sino conocer por dónde pasa, saber lo que pisa, o saber cómo se sienten las cosas o las gentes. Aquí ha pasado mucha gente. De hecho, en una época hubo mucho bretón, me acuerdo que había mucho bretón haciendo el camino y había uno que tocaba la bombarda, que es un instrumento parecido al que tocamos aquí, y estaba todo dolido. Se le había roto la boquilla. Vente que Salvador te haré una boquilla. Y fue la persona más feliz del mundo porque le apañé una boquilla y todavía le faltaban 665 kilómetros. Y fue tocando la bombarda. Y muchos de sus habitantes con la generosidad a flor de piel. Sí, sí, tuve un alumno, bueno, he tenido varios japoneses, algún inglés, pues gente que viene en el Camino de Santiago, y el japonés concretamente, que era Takairo Kitamura, pues vino, pero no vino aquí, este iba haciendo en el Camino de Santiago. Y, por favor, por favor, Carmelo San, Carmelo San, no hablaba ni puñetera palabra de castellano. Como que le digo yo, que no puedo, que no puedo, porque, claro, como voy a tener una persona yo aquí... Como que ella salió ahí fuera, me dice la vecina, oye, un señor llorando ahí sentado. Me dice, oye, pues nada, salgo y le digo, oye, ¿qué pasa? ¡Oh, Santa! Bueno, pues venga, y nos arreglamos. En la ciudad, se hace obligado visitar el Palacio de los Reyes de Navarra, junto al río Ega. Muy significativo por un capitel, donde está representada la lucha de tres días entre Roldán, el sobrino de Carlomagno, y el gigante musulmán Ferragut, llegado de Siria, cuya fuerza lo convertía en invulnerable. Y la iglesia de San Pedro de la Rúa, encaramada en un alto desde el que domina la ciudad. Su claustro del siglo XII, está considerado uno de los conjuntos de mayor riqueza escultórica del románico navarro. La iglesia de San Miguel Arcángel, se edificó sobre una mota, y domina desde su elevación, al caserío que ha ido creciendo en torno suyo. Atrás queda en el monasterio de Santa María la Real de Irache, al pie del Monte Jurra, que fue el primer hospital de peregrinos de Navarra. Viana, el último hito navarro del camino, es la frontera con el antiguo Reino de Castilla, junto a la divisoria del río Ebro. La villa, que conserva gran parte de sus murallas defensivas y el diseño urbano romano, cuenta entre sus monumentos reseñables con la iglesia medieval de Santa María, donde nos encontramos con una lápida que tiene esta leyenda. César Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra y pontificios, muerto en campos de Viana, el 11 de marzo de 1507. El premio Cervantes colombiano, Álvaro Mutis, le dedicó un poema memorable, Funeral en Viana. ¿Cómo sorprende este silencio militar dolorido, ante la muerte de quien siempre vivió entre la algarabía de los campamentos, el estruendo de las batallas y las músicas de las fiestas romanas? Dios se apiade de su alma. Dios se apiade de su alma. Siguiendo el curso del río Ebro, llegamos a La Rioja, la región de los Siete Valles y los Siete Ríos, un cruce de caminos y civilizaciones que atesora uno de los patrimonios culturales e históricos más ricos de España, aparte de ser una de las capitales mundiales del vino. El Ebro sigue su curso más o menos impetuoso, mientras el impertérrito puente de piedra guía a los peregrinos que llegan al viejo Logroño. Es de 1884. Ya, antes de cruzar este puente de San Juan de Ortega, llamado así en memoria de quien construyera el primero que existió sobre el río a su paso por la ciudad, se acumulan los recuerdos con historias de ayer, que aún siguen al pie del camino. Mi abuela empezó en el año 80, entonces pasaban muy pocos peregrinos apenas. El párroco de San Antonio le dijo a mi abuela que ya que vivía en el camino, si no le importaba, sellara los peregrinos. A mi abuela, como vivía aquí, pues no le importó. Entonces empezó ella, un señor de Madrid le hizo el sello, que todos los años o cuando se estropea se le llama al señor Tomé y él nos lo manda. Lo que hacía mi abuela era, como no tuvo oportunidad de ir al colegio, lo que hacía para saber los que iban era meter en un cubo piedras y mi madre después las contaba. Y sabía más o menos los que pasaban diariamente y luego mensualmente. Entonces hacían un tipo de estadística, que a la definitiva lo estamos haciendo ahora en otras condiciones, pero igual. Como los peregrinos que pasan por aquí todos los días se acuerdan de las abuelas con tanto cariño como para realmente sufrir cuando ellas ya no están o incluso llorar aquí delante de nosotros, pues eso. Eran personas que los escuchaban y que compartían con ellos momentos especiales y se han quedado con eso. En la ciudad es de recibo pasear por el casco antiguo, visitarla con Catedral de la Redonda, cuyo origen está en el siglo IX, las iglesias de San Bartolomé, Santa María de Palacio y, por supuesto, la de Santiago. Y no será difícil en un recodo de la ruta tropezarse con el mismísimo caballero de la triste figura rompiendo lanzas por los más humildes. Hazgala, Sancho, siempre de la humildad de tu linaje. No te desprecies de decir que vienes de labradores. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. ¿Cómo han llegado los peregrinos al Quijote? ¿A escuchar o a ver este espectáculo sobre el Quijote? Bueno, porque tengo una tienda en la que vendo unas cosas personales, bueno, de mi familia. Y detrás tengo el busto de Cervantes y luego una hoja que está impreso todo el Quijote y se lee con lupa. Entonces siempre me preguntan, ¿y eso qué es? Y en ese momento les digo, pues mira, les cuento lo que hago, ¿no? Pero no es posible abandonar la capital de La Rioja sin volver a hablar del vino. Tiene el peregrino al caminar por esta tierra mucho que catar y tanto que aprender. No en vano decía Dante que el vino siembra poesía en los corazones, algo normal en La Rioja. Se encuentra el peregrino aquí al lado de donde estamos con una calle llena de bodegas, ¿no? Con prensas para hacer vino tinto, con prensas para hacer vino clarete. Va a empezar a conocer también la tecnología. Es decir, el peregrino va a ir aprendiendo de vino. Le van a contar milagros, le van a contar leyendas, le van a contar historias, pero el eje espiritual es el camino y el eje material, en nuestro caso, es el vino. Toda esta calle tenemos documentados alrededor de setenta y tantas bodegas en lo que es el camino de Santiago dentro de la ciudad de Logroño. Y aquí el peregrino va a probar vinos de otra variedad, de la variedad Tempranillo, y va a recorrer las viñas, el paisaje del viñedo. Se va a encontrar con las tipologías y las formaciones de las cepas. Y se va a encontrar con el primer milagro de multiplicación del vino que se refiere a San Millán de la Cogolla. Acuden a una predicación de este monje eremita, que termina siendo santo, y empiezan a llegar gentes y gentes y gentes, y alguno de sus ayudantes le dice, Millán, que no tienen vino esta gente, no tenemos pan. Empieza, solo tenemos este jarrillo. Empieza a servir, empieza a servir, a servir, a servir, y todo el mundo quedó saciado y contento. Es el primer milagro de multiplicación del vino que va a haber más a lo largo del camino. A poco más de una docena de kilómetros, se sitúa también un episodio mágico de la Reconquista, la Batalla de Clavijo, de la que no hay prueba alguna, y donde la fábula dice que el propio santo tuvo que intervenir para derrotar a las tropas musulmanas, convertido en el emblemático Santiago Matamoros. Lo cierto es que el resultado de toda esa mitología dio lugar a la imagen más célebre del apóstol, la del soldado a caballo y con una espada en la mano, que simboliza el combate contra el Islam, y es el origen del grito de guerra, Santiago y Sierra España. Por Nájera se encuentra el peregrino con el monasterio de Santa María la Real, una de las grandes joyas de la arquitectura medieval española. Esta vez, la leyenda dice que el rey García de Nájera estaba de caza cuando, al seguir la pista de un halcón que había enviado tras una perdiz, encontró una cueva de la que emanaba un gran resplandor. Dentro, halló la imagen de una virgen con el niño en brazos, un ramo de azucenas y una campana. Mandó construir allí mismo un templo que incluyese un monasterio y un hospital para peregrinos. Cuando tiempo después el monarca murió en la Batalla de Atapuerca, fue sepultado a los pies de la virgen, en la propia cueva. Dentro del monumento gótico también reposan Doña Blanca de Navarra y Don Diego López de Aro, el fundador de Bilbao. Próximos ya a otro de los puntos culminantes de esta primera etapa de nuestra aventura, el monasterio de Santo Domingo de la Calzada, pasamos por lugares como Navarrete, donde se pueden apreciar las ruinas de San Juan de Acre, un antiguo hospital para peregrinos. ¡Gracias! 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 El nombre de Santo Domingo de la Calzada es el del hombre que la puso en pie casi literalmente, un ermitaño llamado Domingo García, que se instaló aquí, en un encinar que crecía a orillas del río Hoja, y para salvar sus aguas, y que fuera más fácil el tránsito de los peregrinos, construyó un puente. Y después edificó un templo, un albergue y un hospital que reconfortasen sus cuerpos y sus almas. La mitología cristiana le atribuye el milagro de hacer volar y cantar a una gallina que ya había sido cocinada, para demostrar con ello que no mentían los padres de un joven devoto alemán, que aseguraban que les había hablado después de muerto. ¡Vuestro hijo está tan vivo como esta gallina que me voy a cenar! Se burló el comisario de la ciudad, a cuya casa acudieron a contar el prodigio, y en ese momento, el ave que humeaba en su plato resucitó, dando pie a un ripio que se ha convertido en la enseña del lugar. Santo Domingo de la Calzada, donde las gallinas cantan después de asadas. El ermitaño murió en 1109, fue santificado y 49 años más tarde, se empezó a construir la Catedral del Lugar, precisamente para cobijar sus restos en un sepulcro que tiene la particularidad de atesorar varios estilos artísticos. Estamos en la Casa de la Cofradía del Santo. Casa de la Cofradía del Santo se le llama popularmente, porque aquí ni vivió ni nació Santo Domingo de la Calzada. Entonces, la Cofradía, los dos objetivos principales que tiene, son la atención al peregrino y sacar las tradiciones ensalzando la figura de Santo Domingo de la Calzada. Y nosotros decimos que aquí Santo Domingo hizo cuatro joyas, el puente, la calzada, el templo y el hospital. ¿Qué hacía Domingo para que los peregrinos supiesen de alguna manera que él estaba aquí? Pues él me cogía al amanecer y al atardecer y él salía con un tambor por todo lo que eran los montes. De alguna manera, los peregrinos escuchaban el ruido del tambor y acudían. Acudían al encuentro de Domingo. Él los recogía, los atendía y de alguna manera los protegía de la gente malhechora que había en los caminos. Lo que les venimos contando es parte de las mil y una historias de este camino en el que todo es mágico y donde nada parece imposible. Ni siquiera ver al propio Santiago o al menos imaginarlo, como lo hace el personaje de otro poema de Lorca que lo ha visto aparecer. Con bordón de esmeraldas y perlas y una túnica de terciopelo ha contemplado cómo a su paso mis palomas sus alas tendieron y mi perro que estaba dormido fue tras él sus pisadas lamiendo y les cuenta a quienes le preguntan que era dulce el apóstol divino más aún que la luna de enero. a su paso dejó por la senda un olor de azucena y de incienso. abone olor de azucena y de enero y de enero a su paso favorito Gracias por ver el video.